Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. De parte del Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Narco y Criminalidad está llevando a cabo la labor para ayudar y de esa manera proceder a trabajar en cuanto al 0800. Que hoy por hoy, correspondiente al año 2023, se han recepcionado cerca de 900 denuncias. Son denuncias las cuales fueron efectuadas por personas en una línea telefónica y también tenemos por la web, donde los vecinos, tanto en toda la provincia, de Roca, Viedma, Cipolletti, Bariloche y otras ciudades que tal vez hoy no lo puedo recordar, pero se han recibido denuncias de toda la provincia. Es una herramienta importante teniéndose en cuenta que es gratuita y es anónima, a raíz de eso la gente invitamos de parte del Ministerio de Seguridad, que está continuamente las 24 horas para llevar a cabo las denuncias. Nuestra función, nuestro rol es apoyar, fortalecer, como usted lo acaba de decir, y de esa manera trabajar con la Jefatura de Policía de la provincia de Río Negro, como así también lo hacemos con otras fuerzas federales, en este caso con Gendarmería, Prefectura, al PSA, colaboramos para la justicia federal. Como así también trabajamos con la justicia ordinaria.